Sanela, Jumbo, Gili, Dirti y la famosa Yamaha Krypton. Y atención, en Hernández Casas hay una Sanela para vos. Oferta imperdible. Te llevas una Sanela pollerita con 3.750 pesos por mes. Y la primer cuota, a los 30 días, Hernández Casas. La diferencia está en el respaldo. Sergio Patomier, diputado y frontal, sincero. Piensa y dice las cosas como son. Somos los frenteamplistas, los rebeldes de toda una vida. Solo los rebeldes cambian las cosas. Daniel Martínez, presidente. Sergio Patomier, diputado. Liga Federal 1813. La opción perfecta para sus instalaciones eléctricas es Roldán Electroservicios. Material, asesoramiento y hasta la instalación. Roldán Electroservicios. Aparicio Sarabia, frente a Escuela 83. Tu intendencia te escucha. Por reclamos de servicios y consultas de trámites, podés comunicarte con la Oficina de Atención al Vecino a través del 4453-3333. Comunicate con la Oficina de Atención al Vecino. Intendencia Departamental de 33. Unite a la Ruta Hellmann's. Una propuesta que te invita a conocer las mejores versiones de chivitos y hamburguesas en más de 30 bares y restaurantes de todo el país. Ingresá a hellmann's.com.uy y enterate de cómo participar por una gran hamburguesada o chivitada para vos y tus amigos. Desde pedidos ya, también participás. Con Hellmann's hay un solo resultado posible. Sabor irresistible. Jugar a Copa América con EGA y Rutas del Plata. Últimos lugares, Porto Alegre y Río de Janeiro. Entradas, traslados y hotel todo confirmado. Reservá ya tu lugar en Terminal Tres Cruces y en nuestro local de Río Branco y Colonia. Más de 50 buses se van a Brasil con La Celeste. Vos también subite a EGA. Y además, con tu viaje a Porto Alegre, te ganás la campera de EGA. Esta Copa América se juega junto a EGA y Rutas del Plata. El mejor viaje de tu vida. Es ahora Uruguay. Hay una esperanza. Es ahora Uruguay. Guido Manini Ríos, presidente. En 33, cabildo abierto es Dr. Alejandro Silveira. Retire su lista. Local en Basilio Araujo, frente al Dorado. Es ahora Uruguay. El país que vos querés, el que es ahora. Es ahora Uruguay. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Muebles. La Catedral. Las principales marcas de computadoras portátiles están en microsistemas. Ahora también podés optar por nuestra financiación solo con tu célula. Por más información en Rincón 1082 a metros del Liceo 1 o por el teléfono 44525157. Con la confianza de siempre. ¿Estás seguro? Estás en YAC. ¿Por qué? ¿Por qué podés cambiar de trabajo, de pareja, de país, pero nunca cambiarías de equipo? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Porque sos hincha. Y porque la ilusión no se abandona. Persona, antitranspirante oficial del hincha. Desde 33, República Oriental del Uruguay, en 97.3 MHz. FM Conquistador. Ponga y mora su reloj, al top conquistador. Es la hora 8, en punto. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3. La radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresarte. Contracara. La otra cara de la información, analizada en profundidad, en FM Conquistador. Contracara. Contracara. Bien temprano, para que usted se entere antes. Contracara. Siempre, 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 buscando la verdad. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contracara. Arrancando una nueva mañana aquí en FM Conquistador. Mañana, que me parece que de las últimas es la que se presenta, un poco más agradable. Por lo menos, hasta algún rayito de sol se deja ver. Pero el pronóstico no es muy alentador. Ven a ver, como siempre, en un ratito no va a estar contando todos los detalles del tiempo. Pero, por lo que sabemos, el pronóstico no es tan alentador. Hay que disfrutar de estas horas que, por lo menos, no llueve. Y, como decíamos, el cielo está un poco más despejado. Y hasta algún rayito de sol se ve. Así que los invitamos a todos a acompañarnos. Ya estamos transmitiendo, como siempre, también por FM Conquistador, Conquistador TV. Y, bueno, todas nuestras redes sociales con toda la información del día. En Facebook, Twitter e Instagram. Así que los invitamos a todos a seguirnos por ahí. Ya le damos la bienvenida al equipo. Gerardo, como anunciaba ayer, va a llegar unos minutitos tardes. Pero, bueno, va a estar acá acompañándonos. Buen día, Paula Elso, que vuelve. Bienvenida. ¿Es verdad que no la aguantaban ya en su casa o no? Sí, era mutuo. Era mutuo. No está todavía del todo recuperada. Pero, bueno, ya festejamos que ya pueda volver y ya pueda reintegrarse al programa y a la mesa de Contracara. Buen día, Virginia. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. ¿Usted cómo viene del tema? Porque también está complicada. No, no, pero... ¿Viene mejorando? Mejor que Paula, me parece. Bueno, eso ya es importante. Que no se nos vayan cayendo los soldados. No, no, no. No, no. No, no. Y el que está bien de bien siempre, bien arriba, principalmente, es Benamed. Buenos días, chumbo. Buen día, buen día, buen día para todos. Buenos días a todos, Alexander y todos los demás compañeros. Bueno, hoy amanecimos con pronósticos de corte oficial de Inumet, donde por lo menos hasta la hora 8 teníamos alertas por tormentas fuertes y lluvias intensas para varios departamentos que incluían una parte del departamento de 33. Vamos a guardar que en los próximos minutos, Inumet actualice este pronóstico, estas alertas para saber cómo va a transcurrir el día. Aunque todo apunta a que vamos a continuar durante varios días con tiempo inestable que incluye al departamento de 33. Y a la hora de incluir, en lo que tiene que ver con la fecha de hoy, miércoles 12 de junio 2019, se cumplen 108 años que se declaraba como pueblo a la localidad que hoy conocemos por el nombre de Santa Clara de Olimar. Un 12 de junio del año 1911 y ser de Santa Clara es ser santaclarense que implica muchas sensaciones propias y por supuesto de la historia nacional. También hoy se cumplen 36 años de la creación del Museo Histórico de 33, que funciona en la planta alta de Casa de la Cultura, donde se pueden apreciar desde pertenencias del pequeño Dionisio Díaz, artesanías, murales de los primeros pobladores de 33, y una gran variedad de material que compone el acervo histórico de nuestro departamento. Por tanto, vaya nuestro saludo a funcionarios y dirección en tan significativo día. Y ahora, le damos la bienvenida a Flavio Frustacci, que está en controles de emisión, para poder conocer los datos del tiempo. Mañana fresca, aquí en 33, cielo cubierto, 17 grados seis décimas, la actual temperatura a esta hora en nuestra capital, la humedad 91%, la visibilidad 15 kilómetros con vientos que soplan del sector oeste a 5 kilómetros en la hora, y la temperatura máxima que se anuncia para hoy, 21 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas, fresco atemplado, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias. El sol salió 7.38, se ocultará 17.37, la luna en fase creciente, saldrá hoy 14.40, y se pondrá mañana a las 2 y 32 minutos. El registro de lluvias, en los últimos 3 días, aquí en la ciudad de 33, llegó a la marca de 19 milímetros. Reiteramos, mañana fresca, cielo cubierto, 17 grados, actual temperatura máxima, prevista para hoy, 21 grados Celsius. Cuando son las 8, 7 minutos, ya es tiempo de noticias, en la voz de nuestro compañero, Daniel Toledo, bienvenido. Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias. En las próximas horas quedaría aclarado el asesinato de un hombre en 2018 en nuestra ciudad. Próximo al mediodía del sábado 22 de septiembre, la policía recibió el alerta desde el hospital sobre un hombre mayor de edad que había llegado a la emergencia con una herida de arma blanca en el abdomen. En primera instancia, el hombre domiciliado en camino Perinetti, en proximidades del Venteveo, fue interrogado en el nosocomio por el entonces fiscal de primer turno de 33, Maximiliano Sosa, pero sin avances, ya que la víctima no quiso erradicar la denuncia ni narrar lo sucedido. La situación del herido comenzó a agravarse y aquellas lesiones le causaron finalmente la muerte. Sin embargo, la investigación entre Fiscalía y personal de la unidad de investigaciones continuaron y el juez de cuarto turno libró, en las últimas horas, una orden de detención para un hombre mayor vinculado a este hecho. El mismo declarará en estas horas y se cree que con su testimonio podría darse por resuelto este homicidio. Cuatro hombres a prisión por el homicidio del policía Rogelio Sousa en Piedras Blancas. Entre los imputados, que fueron enviados a prisión preventiva por 180 días como medida cautelar, está el compañero de trabajo en el reparto de bebidas, que fue quien entregó el robo. A uno de los cuatro hombres se le imputó además tenencia de estupefacientes y tráfico interno de armas. La investigación reveló el pacto que tenían los delincuentes para el reparto del dinero que supuestamente había en el cofre de seguridad del camión de reparto. Tras la audiencia de formalización, hubo incidentes entre familiares de la víctima y familiares de los imputados. Durante la instancia judicial, fue agredida la periodista de BTV, María Eugenia García. Tras continuos robos en comercios de nuestra ciudad, la Cámara Empresarial se reunió con jerarquías policiales. La policía trabaja en distintos frentes, realizando tareas de prevención en las calles. La Presidente de la Cámara Empresarial, Luciana Alfaro, dijo que también es necesario hacer mantenimiento y seguimiento de las cámaras de vigilancia para asegurarse que estén funcionando. Ante situaciones que salen de lo normal, Alfaro sugirió alertar, llamando al 911. Agregó también que seguirán las reuniones con jefatura de policía. 120 hojas de votación se presentaron este año para las elecciones internas de los partidos políticos. Son aproximadamente 30 más que en las pasadas elecciones. El Partido Nacional fue el que presentó más hojas, con un total de 54, mientras que el Frente Amplio presentó 38. Ahora se está trabajando con los poderes para delegados y los cursos para los integrantes de las mesas receptoras de votos, expresó la Presidente de la Junta Electoral, Rosario Costa. Empresarios entienden que lo mejor que podría suceder es que el Gobierno modifique la negociación colectiva. El Presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, sostuvo que este tipo de situaciones sumadas a las ocupaciones de lugares de trabajo son observadas con preocupación por futuros inversionistas. Dijo desde Ginebra que lo mejor que podría suceder es que el Gobierno corrija la negociación colectiva, como lo sugirió la Organización Internacional del Trabajo en su momento. Por su parte, el precandidato nacionalista Enrique Antía opinó que el hecho de que Uruguay esté en la lista negra de la OIT es responsabilidad del Frente Amplio que se dejó marcar la cancha por el PIT-CNT. Información Necrológica Falleció hoy en Río Branco a la edad de 73 años el señor Altecir Busó Araujo. Su esposa Leda Busó, sus hijos Roberto y Leidy, sus hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares y amistades participan con profundo dolor de hecho deceso e invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy a la hora 17 y 30 en la necrópolis de Río Branco. Velatorio en José Uriarte, 941, sala número 10 de Empresa Pintos y Mieres, en Río Branco. Falleció ayer en Maldonado la señora María Irenea Plácido Rivera. Sus restos serán cremados en el día de hoy en el crematorio privado de Simones de 33. Servicio fúnebre a cargo de Empresa de Simones. Ahí estaban las noticias de la mano de Daniel Toledo, así arrancamos el día hoy. Y como siempre lo arrancamos con mensajes. Un oyente nos dice, no se escucha. Yo supongo que debe ser en nuestra página web. Le pedimos a nuestro compañero Flavio que cheque eso. Después, como siempre, el oyente de Santa Clara, que dice, llueve por Santa Clara. Dice, ver que es de paro, gente al seguro. Termina la obra civil y hoy viene el poderoso empresario Correa, dice, y puede echar a la empresa. Dice, no aguanta más con los paros y trabajo mal hecho en parte. Soy de Santa Clara y orgulloso de serlo. Y llevar el apellido Saravia, dice. Muy bien. Llovió toda la noche. Más de 100 milímetros van desde que arrancó el temporal aquí. Eso también recordando lo que decía. Se actualizó la alerta. La alerta de las 8 se actualizó y 33 está, no todo el departamento, pero la mitad del departamento bajo advertencia color naranja. ¿Hasta qué hora por el tiempo? O sea que hay que ver, hasta por ahora actualizarían 10 y media. Hay que ver cómo sigue esto, porque recuerden que con advertencia color naranja hay actividades. Por ejemplo, en la educación, que a veces se ven alteradas porque con la alerta naranja no se pasan inasistencias. Y hablando de alteraciones, ayer me encontré con un grupo de parroquianos que a veces jugamos al fútbol o corremos detrás de una pelota. ¿Todavía juegan? Sí. Muy bien. Y el tema de las articulaciones, ¿no? Hay que mover de vez en cuando las articulaciones, si es que es posible, ¿no? Pero no pueden creer lo que gana Tabárez. Sí, sigue ese tema. A mí me lo han comentado mucho en la calle también. Entonces fui a La Fuente, que es el semanario búsqueda que publicó días atrás, lo que gana el técnico de la selección. Y bueno, para estos amigos se los vamos a repetir. El sueldo del señor Tabárez en forma mensual es 3.224.770 pesos por mes. Es un equivalente, pesitos menos, pesitos más, a unos 107.493 pesos por mes. Yo enseguida tomo la referencia de lo que gana un jubilado o un pasivo, ¿verdad? O aquel que gana un salario mínimo en nuestro país. Así como lo escucharon. Por día, hoy, hoy, Tabárez va a ganar 107.493 pesos. Así que saquen la cuenta lo que gana tomando esa referencia de uso social como lo son los jubilados, los pasivos y los que ganan un salario mínimo nacional aquí en nuestro país. Es un tema bastante largo, se puede decir, como para poder empezar a discutirlo, pero yo ahí donde lo que puedo decir sobre esto es que ahí donde está el problema del fútbol uruguayo, en la mala distribución de los recursos de la AUF. Es un tema que es bastante largo para hablar, no lo vamos a hacer hoy, pero que yo me parece que viene por ahí el tema. Se va la plata mucho para un lado y queda muy poca plata acá en el fútbol uruguayo. Y los tres asistentes que usted el otro día justamente hablaba con Azugaray, algunos piensan que todo está incluido en estos tres millones. Sí, muchos piensan. Y Pico, no, no. Herrera, Rebollo y Otero totalizan un millón cuatrocientos treinta y cinco mil cero veintiuno. Esto es para pagarle acá a los tres, ¿verdad? Esta es la sumatoria para los tres. Es decir, que cada uno de ellos ganaría unos cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos con treinta y tres en forma mensual. ¿Quién decidió esto? Lo decidió de acuerdo a la versión que da el señor Bordaberri, que estuvo en... Como el presidente del comité regularizado. Hace tiempo, hasta el tres de abril, justamente, que era presidente, se consultó a todos los clubes. Y todos los clubes aprobaron. Aparentemente, en los últimos años, la selección uruguaya logra un ingreso promedio de dieciocho millones de dólares. Así que se vio, con buenos ojos, por parte de los clubes y la tesorería de la AUF, que se le pagara a Tavares y sus asistentes estas cantidades que hemos mencionado. Bueno, ahí es lo que yo decía, ¿no? La mala distribución de los dineros. Está claro que nunca se había recibido tanta plata en la AUF como en este momento. Nunca había tenido un ingreso tan grande en nuestra asociación de fútbol. Y bueno, hay que revisar un poco, justamente, esta redistribución de los recursos. Tenemos más mensajes de nuestros oyentes. Dice, buen día, hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muy bien. Habiendo sido proclamado por la Organización Internacional del Trabajo en el 2002. Otro oyente dice, ¿sabían ustedes que en nuestra ciudad, ni pagando veterinaria por años, no hay servicios de emergencia durante la noche? Da para pensar, ayer falleció la mascota de un amigo sin asistencia. Sí, la verdad que es todo un tema así. Y he escuchado varias quejas de no encontrar emergencia en la noche de veterinarios. Bueno, un oyente nos envió un enlace que dice que la Intendencia de Cerro Largo paga construcción en finca de un edil del Partido Nacional. Es un enlace del diario La República. Dice, Chirola gana Tabárez. El muñeco Gallardo gana un millón seiscientos mil dólares por mes. Está bien el sueldo de Tabárez. López, el DT de Peñarol, sesenta y siete mil y no le ganamos a nadie. Sesenta y siete mil dólares, dice. Bueno, un poco fuera de realidad, sin duda, todos estos números. Donde hay que ponerse un poco en realidad es que, bueno, estamos cada vez más cerca de las internas. Falta cada vez menos, pasan los días y nos vamos arrimando. Y bueno, llegan nuevos datos, en este caso de la interna del Partido Nacional, de la consultora MPC. Que cambia un poco los datos que dábamos ayer. ¿Ah, sí? Sí, de la consultora que dábamos ayer, era de Factum, si no me equivoco. Sí. Bueno, MPC dice que dentro de la interna del Partido Nacional, entre los que están decididos a votar, los porcentajes serían, para la calle Pou, entre un 40 y un 45%, entre la Rañaga, perdón, la Rañaga entre 33 y 38, Sartori entre 15 y 20, Antía entre 7 y 10, y La Filiola entre 1 y 2. Esos son los porcentajes que da MPC dentro de la interna del Partido Nacional para estas próximas, justamente, elecciones internas del fin de mes. Así que, bueno, baja un poco el porcentaje de la calle, que le damos con un 50 en el día de ayer. Y lo que cambia bastante es el porcentaje de Sartori y de la Rañaga, ¿no? El Sartori, que estaba en la segunda posición con un 27, 28%, si no me equivoco, pasa a tener un 15 a un 20. Y la Rañaga, que tenía un 22 o un 23, pasa de un 33 a un 38. Así que hay bastante diferencia. ¿Se acuerdan que ayer tuvimos un mensaje de la participación de la Rañaga en desayunos informales? Sí, un oyente. Un oyente. Bueno, en realidad no era como decía el oyente, sino que la Rañaga lo que dijo fue que Sartori no va a ganar la interna ni va a entrar segundo. Y bueno, otra cosa de las que mencionó también es que lo que vota es la gente y no la plata. Así que no apoyaría. No, no habló nunca de apoyar a Sartori, nada. Dijo que para él no va a ganar ni va a salir segundo de la interna. Por eso lo aclarábamos ayer que era un mensaje de un oyente. Claro, era de un oyente, pero no estaba... Y de acuerdo a lo que se viene organizando el sábado 15 de junio, el próximo sábado, hora 18.30, acto conjunto en el Solaes, aquí en 33, con la presencia del senador y precandidato Jorge La Rañaga. Bueno, perfecto. Seguimos. Hoy es miércoles, ¿no? Bien. Y al ser miércoles tenemos la presencia de Elisa aquí en los estudios, un nuevo ciclo de República FAP. ¿Me conviene afiliarme a una FAP? ¿Cuándo me puedo jubilar? ¿Qué es la rentabilidad? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República FAP responde. Bueno, muy buenos días, Elisa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Acá estamos en un nuevo ciclo de micro de República FAP. Placer de tenerte este miércoles nuevamente. Muy bien, del mismo modo. Bueno, ya tenemos algunas preguntas que nos vinieron llegando. Se comunicaba Germán, de 39 años, y consulta por qué la FAP cobra comisión. Bien, todas las FAP cobran comisión por administrar el dinero de sus afiliados. Le contestamos a Germán que cuando una persona está afiliada a una FAP, el monto que va a la FAP, sobre ese monto, la FAP le cobra comisión. Siempre, todo trabajador aporta el 15% de su salario nominal, que es el montepío, una parte queda en BPS y la otra parte va a la FAP. Sobre ese aporte que va, todas las FAP cobran comisión. Y históricamente, República FAP ha sido la administradora de fondos que cobra menos comisión por administrar los fondos de los afiliados. Creo que es importante recalcarlo. De esta manera, ¿qué quiere decir? Que al cobrar menos comisión va a ir mayor dinero para la cuenta del trabajador. Perfecto. También se comunicaba Cecilia, de 28 años, es de Vergara, y consulta. Mi madre falleció y BPS le dio una pensión a mi hermana, pero dijeron que a mí no me corresponde. ¿Por qué? Bien, ya hemos contestado esta pregunta de otra manera, pero es importante recalcar. En el caso de Cecilia, que tiene 28 años, cuando un trabajador fallece, siempre se ha de ir a BPS para ver si BPS es el que le va a otorgar a los beneficiarios. Es decir, si hay beneficiarios de pensión. En este caso, ella al tener 28 años, no le corresponde, ¿verdad? Su hermana debe tener menos de 21 años. Siempre, como hemos dicho, siempre que un trabajador fallece, los hijos menores de 21 años o hijos mayores de 18 discapacitados van a tener pensión de BPS y en ese caso también la FAP le va a otorgar. En el caso de Cecilia, al tener 28 años, no le corresponde pensión de sobrevivencia por su mamá fallecida. Bien, también se comunicaba Ángela, de 57 años, de acá a 33, y consulta. ¿Es cierto que si tengo hijos me puedo jubilar con menor edad gracias a un beneficio que tienen las madres? Bien, su pregunta no es cierta, ¿verdad? No se puede jubilar con menos edad, sino que en nuestro país la edad jubilatoria son 60 años para la mujer y para el hombre y 30 años de servicio. Cuando una mujer llega a los 60 años de edad, el BPS le otorga por cada hijo nacido vivo o adoptado menor un año de aportes. Es decir, que si en este caso la trabajadora llega a los 60 años de edad, tiene 27 años de trabajo y tiene 3 hijos, ella ya va a tener la causal, ¿verdad? Es decir, se va a poder jubilar. Este beneficio es hasta 5 hijos, es decir, el BPS hasta 5 hijos nacidos vivos o en el caso de adoptados menores. Pero, digo, siempre la edad jubilatoria es 60 años de edad y 30 años de servicio registrados en BPS. Perfecto. Bueno, Lisa, reiterar nuevamente los medios de comunicación. Cómo no. Para quienes quieran revisar preguntas para los próximos micros. Cómo no, con mucho gusto. Siempre, primero que nada, invitarlos a que ingresen a República FAP, que hay, digo, de todos los medios que hay un sorteo hasta el 30 de junio, pueden ingresar todos los trabajadores para participar de ese sorteo. Y los medios de comunicación son el 0800-2888, que es el número gratuito de República FAP. Pueden ingresar a la página de República FAP, que es www.republicafap.com.uy, y enviar un mail a servicios arroba rafa.com.uy, o en todas las redes sociales también, la agencia de República FAP, que funciona en el Banco República de 13 a 17 horas, y el teléfono es 4452-8582. Y el miércoles próximo, que también voy a estar acá. Perfecto. Te esperamos el miércoles entonces. Hasta el miércoles. Muchas gracias. ¿En qué invierten las AFAP? ¿Qué es la afiliación de oficio? ¿Me puedo cambiar de AFAP? ¿Tenés preguntas? Tenemos respuestas. República FAP responde. Seguimos en Contracara. Siguen llegando los mensajes de nuestros oyentes, pero Virginia tiene algo por ahí para comentarnos. Sí, es un agradecimiento del señor Argenino Ayala, que agradece a Dirección, Médicos, NERS y Enfermeros del Sanatorio IAC, el profesionalismo y la empatía en los momentos finales de la vida de su mamá, la señora Petrona Silvera. Así que, bueno, un agradecimiento a todo el personal de IAC que atendieron de la mejor manera a la mamá de Argenino Ayala. Impecable, dice por acá otro mensaje, Pinato aseguró que era presidente del CUCI en la pasada y que él no hacía más encuestas si no era presidente. Dice, no es creíble. Bueno, muy bien. Otro de los oyentes dice, Pinato es un fantasma en las encuestas, dice. Bueno, muy bien. Y acá otro de los mensajes arriba, mi comandante Manini dice que se le termina la joda a los comunistas. Muy bien. Hoy es, como lo decíamos, 12 de junio de 2019. Por tanto, se cumplen 108 años que se declaraba como pueblo a la localidad que conocemos actualmente por el nombre de Santa Clara de Olimar. El motivo de esta recordación ocurrió un 12 de junio del año 1911, cuando pasó a llamarse pueblo Olimar. Más adelante, en el tiempo, un 3 de mayo del año 1955, el pueblo Olimar fue declarado como Villa y denominado Villa Santa Clara de Olimar. La gestión de la sustitución de la categoría de pueblo a Villa fue impulsada por el representante nacional por 33 de la época, que fue Don Martínois. Recordemos que pueblo Olimar, Santa Clara de Olimar, fue fundado por el coronel Modesto Polanco, aprobándose la gestión un 7 de marzo del año 1878, habiendo cumplido ya 141 años de su creación. Finalmente, debemos agregar que el nombre de Santa Clara de Olimar proviene de una capilla levantada en honor religioso a Santa Clara, que fuera construida por el coronel Modesto Polanco. El agregado del Olimar es por estar situada próxima a las nacientes del río Olimar, sobre la cuchilla grande. Santa Clara de Olimar, cuna de la familia Sarabia y de las guerras civiles que conforman la historia de nuestro país. Mi pueblo tiene una calle, por donde llega el progreso, mi pueblo tiene una calle, por donde llega el progreso. El que está cantando es un hombre de Santa Clara, Raúl Miranda, con esta canción Calle 25 de Agosto, que es una especie de homenaje no solamente a Santa Clara de Olimar, sino también la valoración de la historia de nuestro país al ser libre, al lograr su independencia en un día 25 de Agosto, que luego se transformó en fecha patria y, por supuesto, en canción. Mi pueblo tiene una calle, que recuerda que al momento... Bueno, ahí está el recuerdo para Santa Clara y el saludo, como siempre, para todos los oyentes que sabemos que son muchos que desde allí escuchan el programa día a día. Bueno, por acá agradecemos, un oyente dice, buenos días, tengo receta casera para la tos y para la garganta. Saludos al equipo. Bueno, tendría que pasar la receta o prepararla y hacerla llegar para todo el equipo. Saludos a esos grandes. De 6 litros. Cayendo así, nos quedamos en equipo. Bueno, nos vamos a una pausa, ya están los invitados de nuestro programa en el día de hoy, así que vamos con Flavio y de seguida continuamos. Para comunicarse con Contracara. Por mensaje de texto, 1, 2, 3, 4, con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al... 0, 93, 4, 97, 97, 3. Contracara en FM Conquistador. Clínica Veterinaria Don Bicho. Garantía de calidad. Mutualismo al más alto nivel. Con cobertura nacional. A través de la red de veterinarias. Los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota. Una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota. Clínica Veterinaria Don Bicho. La de siempre. El domingo 30 de junio, votamos. Lista 1. Dardo Nalerio. Convencional nacionalista. Para que Rolo Da Silva sea intendente. Todos somos uno. Tu intendencia te escucha. Por reclamos de servicios y consultas de trámites, podés comunicarte con la Oficina de Atención al Vecino a través del 4453-3333. Comunicate con la Oficina de Atención al Vecino. Intendencia Departamental de 33. Memoriales de Crematorio Privado. Nuevo emprendimiento de Pintos y Mieres en la región. Porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca. Sin miedo y juntos, sin miedo y juntos, sin miedo va, la raña ya va, sin miedo va. La raña ya va, sin miedo va, la raña ya va, sin miedo va, la raña ya va. Ahora la radio también se ve, también se ve, FM Conquistador 97.3. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. FM Conquistador 97.3, la radio que quiere la gente. También se ve en Conquistador TV. En Conquistador TV. Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta. Mecánica Hospital Eche. Reparaciones de motor, transmisión, suspensión, fredos, inyección electrónica. Servicios y mantenimientos periódicos para su vehículo. Mecánica Hospital Eche. Calidad y experiencia. Vulgarelli 1477. Teléfono 445-232-18. Un aspecto que atrape miradas, deslumbrantes diseños de moda, suplementos perfectos para encantar a todos. Estas son algunas de las cualidades que encontrás en Joyas Finas. Joyas Finas, el encanto adaptado a tu imagen. Juan Antonio Lavalleja, 1313. Por el presente y por el futuro de 33. Tardo diputado, rolo intendente, la rañaga presidente. Estimado vecino, la 8 está llegando a su barrio y a su casa para seguir trabajando por 33. Somos la 8, siempre, siempre con la gente. Santa Clara de Olimar, la historia de un país. Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo, múltiples actividades, sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso. Folclore, raíz, turismo. Municipio de Santa Clara, donde nace el río Olimar. Pero de olvidarte jamás habrá. En cumplimiento del decreto 387 del año 2014, se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez. Procam, central de alarmas, primera con monitoreo satelital. En 33, Mirzo Román Gallo. Infórmese al 0800 8909. Estimados vecinos, esta habla la difamia. Nuestras listas 811 y 1811 que encabezamos, apoyan a Elvisa Rodríguez a la Intendencia y la Arañaga a la Presidencia. Nos invitamos a acompañarnos, porque es posible soñar y es necesario cambiar. Llega el invierno y Comac, pensando en sus socios, les ofrece el préstamo Plan Invierno con tasas más bajas. Con el Plan Invierno, interviene en un sorteo mensual de un acolchado y un juego de sábanas. Contra Cara Retransmiten, líder FM en Charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara. El indicado de Contra Cara El indicado de Contra Cara Bueno, le doy los buenos días a todos y las disculpas de no haber estado en la primera parte de Contra Cara, que estuvo muy atractiva. Chumbo, ayer estuve en una reunión familiar y no me quiero olvidar... Me quiere invitar. No, no me quiero olvidar dos cosas. Primero, había gente que tenía pruebas y dice que está las órdenes para venir con las pruebas del decanato de Nacional. No, hay un mundo... Bueno, pero escuche, aprenda a escuchar. No, no, porque me dejo decano y yo ya... hay un error ahí. Y en segundo lugar, en segundo lugar, que corrijan sus apuntes, que allí donde estaba el correo, que usted se refirió el 21 de mayo, que es el día de las telecomunicaciones, dijo que... ¿Qué habló de eso? Que también había funcionado una fábrica de pasta, dijo usted allí. Bueno, sigue funcionando, sigue funcionando, me dijeron. La fábrica de pasta. La fábrica de pasta. Y también me hicieron un aporte para que apunten su cuaderno histórico. El edificio donde estuvo el telégrafo, que hoy está en la fábrica de pasta, fue construido en principio para una sala cinematográfica en 33. Para un cine y teatro. Mire usted, por primera vez lo escuché. Bueno, y tenemos a nuestros invitados de hoy, cuando comienza a llover fuerte en la ciudad de 33. Tres de nuestros invitados de hoy son el doctor Edgar Amaro y el escribano Ramírez Laus, de la lista 430, que apoya a Juan Sartori en 33. Muy buenos días. Gracias por estar. Muy buenos días. También gracias por la invitación y vamos a tratar de exponer, porque estamos apoyando a este precandidato del Partido Nacional y por lo cual aspiramos a que, ganada la interna, sea el mejor candidato de todos los partidos para ser el presidente del Uruguay. Bueno, demoraron en largar, ¿eh? Largaron hace pocos días. ¿Qué pasó, Edgar? Tú que eres un, aparte de un prestigioso médico, has sido siempre un vocacional político, que has estado en todas las elecciones, en alguna trinchera, pero siempre has estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Buenos días a todos y gracias a todos ustedes, a la radio y por la invitación. Gracias por la invitación, obviamente, a este programa tan prestigioso y tan escuchado. Y, bueno, distintos motivos. Nos reactivamos un poco cuando apareció Sartori, realmente, y nos surgió a los dos la idea del apoyo. Demoramos un poquito a largar porque nuestras ocupaciones personales realmente nos restan mucho tiempo y hemos tenido... Este, y ahí eso nos llevó a largar un poquito tarde. Si bien, este, trabajando, estamos hace un tiempito atrás, pero realmente sí, largamos medio tarde, Sartori largó tarde y nosotros también. Ustedes largaron más tarde que Sartori. Más tarde, sí, es cierto, sí. No son adeptos al refrán de que, al que madruga Dios lo ayuda, es decir, piensan que la alternativa de Sartori es una alternativa válida en estas elecciones. Sí, realmente estamos pre-convencidos, muy bien convencidos totalmente de que realmente es la persona que en estos tiempos, en estos momentos, con un país en retroceso en todos los ámbitos, creemos que no toda la gente logra ver realmente lo que está pasando en Uruguay, pero la mayoría sí está sufriendo lo que está pasando de una manera u otra, sea un tema económico, un tema de seguridad, un tema de educación, en todos los temas. Y creemos que la figura de Sartori es una figura no solo por nuevo, sino por su conocimiento del mundo, su globalidad, las conexiones que tiene con todo el mundo. Y bueno, vino un poco a patear las estructuras, y por eso a patear las estructuras, digo yo, en el sentido de que ha molestado un poco que alguien que no estuviera en el sistema político tradicional, y bueno, ir rompiera a hacer política. Seguramente a algunos los molestó, no a todos, obviamente, por más que sean contrarios, pero a algunos los ha molestado porque seguramente muchos están atados a su sillita, a su banquito, lo que sea. Y bueno, realmente movió un poco las estructuras y eso creó resistencia. Creemos que es una opción de cambio bien clara, conocemos muy claramente sus ideas, y creemos que lo que plantea es válido y es muy posible de llegar a concretarse. Y hemos visto, con posterioridad a su irrupción, que otros candidatos de distintos, diría, de todos los partidos, han planteado ideas similares, o que rozan su manera de ser, si bien la manera de ser y de hacer política es muy particular y nueva. Ramírez Laos, ¿qué tiene Juan Sartori para que, en tu caso particular, un hombre que está dentro del sistema político desde hace muchos años, te haya seducido para acompañar su candidatura y salir a trabajar por él? Bueno, principalmente porque hacemos un análisis de los últimos 20, 30 años, la situación de Uruguay ha tenido quiebres económicos importantes desde el 82, en el 2001, y creo que en este momento está teniendo otro quiebre económico. La situación de las familias uruguayas pasan fundamentalmente porque le está costando satisfacer necesidades, y que el Uruguay, como el Estado uruguayo, no ha sabido, no ha comprendido que el Uruguay no solo hay que mirarlo para adentro, sino hay que mirarlo para afuera. Es decir, eso es una crítica que, si bien he participado siempre en política, ha sido una de mis posiciones con respecto nacional y departamentalmente, de que uno no puede mirar solamente para adentro, o del departamento del país, sino que hay que proyectarse afuera, porque de verdad las necesidades económicas del país se van a solucionar, o vendiendo los productos que el Uruguay sabe vender, o logrando inversionistas. Y las crisis que ha tenido el Uruguay en diferentes etapas siempre ha sido porque pierde a los inversionistas, y porque no sabe colocar sus productos y sus vínculos económicos en el exterior. Todo eso, por supuesto, dé la mano de que el costo de producción de servicios y de riqueza en el Uruguay está sobrevalorado, sobre elevado, y esto hace que permanentemente pierdamos competitividad. Y eso lo puede ver quien está afuera del Uruguay, porque aparentemente no lo percibimos desde el interior del Uruguay, y esas dificultades se notan, y es difícil revertirla. Escribano, esta situación que a veces, desde el punto de vista político, quienes están inmersos en esta arena, ¿de alguna manera concuerda, coincide con la opinión que tiene la gente? ¿Sartori crece aquí en 33, en el departamento? Es decir, yo creo que crece en el departamento, y crece, por supuesto, en todo el país. Creo que crece en el departamento por necesidad de algo que el partido nacional va pegándole un poquito al mismo partido, no ha sabido comprender. Normalmente cualquier partido en el Uruguay, los tradicionales, y aún en los de izquierda, crecen por estructuras predeterminadas. No es común que una persona, más allá que le digan que tiene plata, que tiene vínculos internacionales, es toda la crítica que ya conocemos, no es común ni es fácil que una persona, en 7, 8 meses, un año, pueda consolidarse como un pretendiente a ser candidato por un partido tradicional. ¿Eso qué lleva? Lleva a que la gente estaba, o estaba descreída, o estaba esperando que hubiera alguien que ofreciera lo que está ofreciendo Sartori. Recién hablabas de estructura y de una persona sola. Cuando uno piensa en un presidente de la república, no piensa en un hombre solo que va a poder gobernar el país en todas las áreas y que va a saber de todo. ¿Conocen el equipo de Juan Sartori? Porque todos ya sabemos quién es Juan Sartori, en eso no cabe duda que la campaña tuvo su logro. Pero, ¿quién es el equipo que va a acompañar en una posible presidencia de Juan Sartori? Porque solamente conocemos a Juan Sartori. Es decir, digo mi opinión, digo, eso es normal que los candidatos propongan sus equipos. En mi caso particular, pienso que eso no es lo importante. Es decir, los equipos son importantes y quien lo dirige tiene la idea hacia dónde va. Normalmente justificamos y trabamos decisiones porque los equipos están trabajando o están en dirección no armónica con lo que quiere su dirigente. Yo creo que lo que hay que saber es hacia dónde vamos. El formar equipos es un proceso que va a venir de la mano de quien quiere cambiar un país en forma radical porque no se puede seguir con tintas a medias. Es decir, no solamente hay que confrontar el oficialismo actual, sino que hay que proponer los cambios estructurales necesarios para poder cambiar la realidad. ¿Cuáles son esos cambios? Sobre todas las cosas, bajar el costo del Estado, más allá que puede ser un eslogan que dice, todo el mundo lo dice y nadie lo cumple, pero es una realidad. El país no puede, el Uruguay no puede tener un Estado pesado de las características que tiene actualmente. Es decir, no es una crítica a la izquierda, es una crítica a todos los partidos. Eso no precisa que lo diga ningún dirigente político. Doña María cuando va al mercado o la carnicería, Don Juan en la cola de los jubilados, el trabajador, todo el mundo dice, el industrial, el empresario, todo el mundo dice, hay que bajar el costo país. Y pasan los gobiernos y el costo del país cada vez es más grande. Yo creo que los políticos en este país, los que están ejerciendo la política efectiva en cargos ejecutivos y legislativos, siempre han sabido que eso es así. El tema es que los compromisos políticos después llevan a que no lo cumplan y eso termina siempre repercutiendo en la economía, no del país en sí, sino de las familias, porque el Estado no actúa con las mismas reglas que actúa un privado. Normalmente el Estado aumenta su costo y lo que hace es aumentar sus impuestos. Es decir, hoy ha creado un aparato impositivo que termina elevando el costo país, porque hay pequeños eslogan o grandes eslogan que nadie cumple, que todos conocen, pero sobre todas las cosas, si no lo cambian, cada día va a ser peor. Es decir, vayamos a 33, hablan de que el desempleo es tal, que sube, que baja, pero bien sabemos que 33 soporta el desempleo, que no se vaya a las nubes, porque el Estado, sea departamental o nacional, cubre las necesidades. Acá llega fin de mes y todos los almacenes, las empresas, capaz que hasta las radios, están deseando que cobren los jubilados, los pasivos, es decir, ingresos del mismo Estado para poder mover la economía local. Esa situación es una cosa que se viene agravando casi de que nacimos nosotros, es decir, y nadie la cambia. Evidentemente que alguien la va a tener que cambiar, porque tampoco queremos que un día la sociedad uruguaya tenga un shock que no va a ser ideológico, va a ser económico y de satisfacción de necesidades, y que el gobierno, si quieren la democracia, van a tener que atender. Es decir, van a tener que enfrentar el costo político de tener que decir que no a muchas cosas, y soportar que la sociedad lo evalúe y lo juzgue si los cambios propuestos son, aunque no queridos, sean los necesarios. Doctor Amaro, ¿han tenido la oportunidad de hablar con Sartori y de plantearle la situación del departamento de 33? Sí, claramente. Desde la primera reunión que mantuvimos con él, sabe que es uno de los departamentos, tal vez el más carenciado del país, el que tiene más falta de empleo, que los índices generales del país se agravan totalmente. Entonces lo que se aplica un poco al país, se aplica en mucho mayor envergadura en 33. Y en concreto lo vimos como una persona muy inteligente, muy rápida para captar situaciones, realmente sabe lo que es el departamento. Y en las siguientes visitas también hemos conversado de problemas del departamento. La idea en cuanto al tema impositivo, digo, todos hablan de bajar los impuestos, pero a su vez dicen que es imposible, porque lo dice el Ministro de Economía, que los impuestos no se pueden bajar. Una carga impositiva mayor que la que estamos soportando día a día, mayor, más impuestos, menos empleos, menos empresas, más empresas que cierran todos los días. Eso se logra sencillamente con, al bajar los impuestos, eso se compensa con mayores inversionistas del exterior y también del interior, también de nuestro país. Hay gente que quiere invertir, pero no le vale la pena la inversión porque los impuestos se llevan todos. Entonces una cosa tiene que compensar la otra, pero hay que llevarlo a la realidad. Nadie lo ha hecho real a eso. Y eso sucede y después el Estado, no es que el Estado tiene una estructura pesada, cara, pero hay un mal gasto de dinero impresionante en cada cosa, en cada lugar que uno ve y analiza. Analiza cualquier ministerio, puedo yo conocer más el Ministerio de Salud Pública, pero analiza cualquier institución del Estado y va a ver que se están malgastando los dineros. Es decir, hay cosas públicas y claras y concretas. ¿Y por qué ha pasado eso? Y bueno, ha pasado por una desproligidad, por una falta de control, por una mayoría parlamentaria, porque no se investigan las cosas. ¿Se gasta mal en el Ministerio de Salud Pública? Creemos que en el Uruguay se gasta mal en todo. Es decir, no pueden comprar unos bancos de la Plaza Zavala que valgan más que un auto cero kilómetros de alta gama. ¿Dónde está la explicación? Nadie da la explicación. Cuando se pregunta, se dice, no, no, que se hizo tal cosa, y la explicación no existe. Ni nadie se avergüenza de nada. Ni nadie, creemos que las características actuales son, la impunidad es uno. Es decir, nadie se avergüenza porque se está actuando en la impunidad. Entonces, sí, realmente los gastos son tremendos. En el tema salud, ni que hablar, al no estar, surgen todos los días, por otra parte, por algo se fue la ministra anterior. Se fue por un tema de falta de explicación en determinados hospitales, de gastos, de contrataciones incorrectas. Y bueno, ahora también se gasta, por ejemplo, en vez de crear este, llámese un CTI, llámese un sistema de traslado, en el propio ministerio, que es una empresa. Ahora, la salud pública es una empresa, tiene sus ingresos por FONASA igual que las empresas privadas. Y en vez de crear determinadas, para evitar la tercerización, como pueden ser altísimos gastos de CTI, altísimos gastos de traslados, a empresas tercerizadas, eso son claramente, se pueden emplear en elevar el nivel de la salud en general. Creemos que el sistema nacional de salud, nacional integrado de salud, fue creado con una expectativa brutal, ha fallado rotundamente, porque el primer objetivo era llevar la igualdad a la salud de todos los uruguayos. Y eso está muy lejos de cumplirse, obviamente, que sabemos que tiene mayor dinero, que tiene mayor acceso a la salud. Y las personas más humildes son las más desprotegidas en todo, económicamente y en el plano de la salud también, obviamente. Doctor, más allá del rol, desde el punto de vista de la medicina, él como notario y también como abogado, eso le genera una perspectiva en torno a la situación de lo que quieren los vecinos, de aquí en masa, hablando básicamente del tema económico, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio verbal que ustedes recogen, no solamente en los roles que desempeñan en nuestra sociedad, sino también en el cara a cara, el mano a mano, desde el punto de vista político? La gente clama por estas cosas que estamos hablando, clama por trabajo, clama realmente en todos los lugares lo mismo. Es decir, las necesidades son al tope, la seguridad que va de la mano de la educación, del empleo. Es decir, nosotros creemos que el tema de seguridad tiene dos facetas. Creemos que la seguridad y el empleo son temas claves, relacionados con la economía y con los otros temas. Y así lo plantea Sartor. Nos contaba la visión, por ejemplo, en otros países, lo que ha sucedido en determinados lugares para combatir la delincuencia, no solo el tema represión, el tema mejora de la policía, mejora de salarios de los policías. Obviamente que tienen que tener dos empleos y puede pasar lo que pasó el otro día con el muchacho de 27 años. Y eso sucede todos los días. Y puede no ser un policía. Y bueno, la seguridad realmente está desastrosa cada día. Y no está llegando también a 33. No solo la inseguridad en robo, sino la inseguridad en violencia. Es decir, todos quienes tenemos un familiar en Montevideo, en Maldonado, estamos todos los días temblando porque sabemos que puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Creemos que la seguridad, por un lado todo el tema policial, como decíamos, pero cómo se mejora, se mejora con educación y con empleo. Hay que llevar, por ejemplo, nos contaba Sartori de un determinado país, esto fue en Colombia, hay centros educativos de primerísimo nivel, no centros educativos de una escuelita perdida, no, centros educativos de primerísimo nivel, en lugares humildes, en lugares carenciados, en un asentamiento en Montevideo. Eso que permite, permite que esos chiquilines, esos niños, esos jóvenes, tengan educación que está por el suelo en nuestro país. Y las masas que, las personas que tienen cada día menos educación son más manejables. Digamos, eso es así. Y al tener acceso a mejor educación, va a tener acceso a mejor empleo y a empleos dignos, y no empleos correctos y dignos como hay pocos realmente en nuestro país, porque los salarios comparados con todas las normas. A mí me gusta, perdón, a mí me gusta, siempre cuando se habla de este tema, hacer una acotación, porque generalmente, y aquí tuvimos un invitado, por ejemplo, que había venido un técnico colombiano, creo que había venido de Cali, que habló del tema que hablaba el doctor Amaro, pero acá en el Uruguay hay referencias claras de esos centros de alta dedicación en los lugares más críticos de la población, llevados a cabo por organizaciones laicas y también por la Iglesia Católica. Me refiero al Liceo Impulso, al Liceo Los Pinos, y veo que acá en el Uruguay se les pone poco como ejemplo, ¿verdad? Inclusive cuando viene gente del exterior, no se les lleva a conocer esto que ya existe y que tendría que ser replicado en la medida que se pudiera. Yo siempre cuento mi experiencia con el Liceo Impulso cuando lo conocí, y realmente se ve el cambio no solamente en los adolescentes, sino en las familias de esos adolescentes, que llega un momento que su mayor objetivo es el poder lograr que su hijo vaya a esos liceos, y eso me parece que ya es un avance, y que los mismos padres quieren que sus hijos los superen siempre, y luchan para que ellos puedan ir a esos liceos, y se ven los avances de que cuando llegan al tercer grado, por ejemplo, de liceo, ya hacen una graduación, porque para el barrio es un montón el aprobar ciclo básico, y así siguen un montón de cosas que... Ya hay egresados universitarios. Y ya hay egresados universitarios, la verdad que es un lindo ejemplo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Para comunicarse con Contracara. Por mensaje de texto, 1, 2, 3, 4, con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al... 0, 93, 4, 97, 97, 3. Contracara, en FM Conquistador. Panadería Los Cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería, confitería y roticería, elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad. Cada uno de nuestros clientes es único. Por ello, le brindamos la mejor atención. Panadería Los Cuñados. Horario de atención de 6.45 a 21 horas, en Simón del Pino y Basilio Araujo. Habla Luis Lacalle Bou. Estar acompañando a Marito, para mí, es una enorme alegría. Le tengo un aprecio personal, un agradecimiento a una persona de bien, a un amigo, a un luchador. Y hoy, para mí, es un gusto ver a la misma esencia, a la misma persona, a esa misma sonrisa, a esa misma cara de buena gente, que es muy transparente, pero con una impronta que dice, yo me quiero hacer cargo del departamento de 33. Luis Lacalle Bou, presidente. Marito Silvera, intendente. Listas 71 y 71-71. La 71. Jueguese. Su suerte está en Banca de Quiñelas 33, con sucursal en Vergara, Santa Clara y Cerro Chato. Banca de Quiñelas 33. Ofertones del Ofertón. Toallas para gimnasios superabsorbentes, 75 pesos. Lámparas LED bajo consumo, 12 watts, 120 pesos. Estufas a cuarzo, 520 pesos. Estufas halógenas, 999 pesos. Además, mancuernas, pesas rusas, tobypesas y todo lo que buscas en el Ofertón. Frente al juzgado, horario continuo. Aceptamos todas las tarjetas. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque CEPAE es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. CEPAE. Acá estamos frente a Amplista. Sigue la historia una vez más. Y la historia dice ya. Oh, con razón. Oh, con corazón. Oh, presidenta Carolina. Espacio 609. Asumimos nuevos desafíos. Lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos. Hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos. Cuida la higiene de la ciudad y utiliza correctamente los contenedores. Respeta las leyes de tránsito, cuidando a tus vecinos y a vos mismo. Lo que hacemos demuestra cómo somos y cómo queremos al lugar en que vivimos. Hechos. Intendencia de 33. Señor productor rural. Escritorio Carlos Luaga. Está realizando embarques a frigoríficos. Compra de ganado en el campo. Compra de terneros para exportación. Los mejores precios del mercado. Pablo Sufriategui, esquina Manuel Oribe. Teléfono 4452-1251. Celular 099-850-917. Por el presente y por el futuro de 33. Tardo diputado. Rolo intendente. La rañaga presidente. Estimado vecino. La 8 está llegando a su barrio y a su casa para seguir trabajando por 33. Somos la 8. Siempre, siempre con la gente. Santa Clara de Olimar, la historia de un país. Gestión, trabajo, responsabilidad, desarrollo, múltiples actividades, sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso. Folclore, raíz, turismo. Municipio de Santa Clara, donde nace el río Olimar. Pero de olvidarte jamás habrá. Procam, central de alarmas. Primera con monitoreo satelital. En 33, Mirzo Román Gallo. Infórmese al 0800-8909. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. El 30 de junio votamos. Lista 708. Coincidencia departamental. Coco Pereira convencional. Dardo diputado. Rolo intendente. Contra cara. Siempre, siempre buscando la verdad. Bueno, justamente ese tema que estábamos hablando ahora, mientras la tanda publicitaria. ¿Cómo encuentran ustedes el interés por las elecciones internas de la ciudadanía? Bueno, yo creo que el interés permanente de la ciudadanía con respecto a las internas es... Arranca primero criticando al sistema político. Es decir, creo que no es que se involucre en una interna solamente con el candidato, sino que primero hace una crítica al mismo sistema político. Y después, en una segunda etapa, o se descreve del todo y no quiere participar porque no es obligatoria, o se involucra con alguno particular. Y bueno, y eso lleva a que veamos encuestas medias movibles, siempre encarando el partido nacional, ¿no? En la interna del partido nacional. Pero sobre todas las cosas, creo que una interna como está planificada esta, que no es en el mejor momento, en la mejor estación del año, que fue corrida y entró en el invierno, va a tener serias dificultades para superar los porcentajes de otras internas. En cuanto a que la gente vaya a votar, justamente porque si bien quiere un cambio y necesita ese cambio, no cree en que ese cambio llegue del mismo sistema político. Es decir, lo digo y estoy dentro del sistema político y estoy tratando de proponer algo y estamos tratando de proponer algo y llevar un candidato nuevo. Porque también en algún momento fuimos descreídos, a pesar de haber estado 20 o 30 años en política, actualmente estábamos descreídos también del sistema. Y eso, en la persona común, creo que es mucho peor de esto. Y ese desinterés y la falta de obligatoriedad de ir a votar, ¿no entienden ustedes que justamente puede perjudicar a los candidatos emergentes? Sí, evidentemente, sí. Los grupos con estructura son los que en una interna, a priori, van a marcar la diferencia. Es decir, nosotros tenemos la fe en que este hombre, en el caso de Sartori, logró tener una presencia importante en las encuestas y en que la gente lo siga, porque hizo un despliegue, que no lo quiero mirar económicamente, sino personalmente y humanamente, de intentar llegar a la gente, él, y no tanto el equipo que hablamos hoy. Es decir, hoy en día Sartori es él. Es decir, no es lo mismo que otras estructuras pesadas, donde los que andan en el equipo de la vuelta, de verdad no sé si le aportan tanto al candidato. Hablamos de Sartori, pero, y de ustedes, ¿cuál es la apetencia, la aspiración desde el punto de vista político en nuestro departamento? Bueno, realmente, también nos llevó a acercarnos a Sartori, porque, como decía Ricardo, estamos bastante desencantados del sistema político, y lo vimos como una persona sin compromisos, que no iba a estar atada a un cargo, a una banca en el Palacio Legislativo, y nosotros, que en cierta manera, en forma personal también, hemos sufrido los avatares de la impunidad que campea en estos tiempos. Lo que queremos, no tenemos una apetencia, no vamos atrás de un cargo, por suerte, ni de nada que se le parezca. Sí queremos cambiar y que todos mejoremos. Queremos mejorar, realmente lo decimos de corazón, queremos mejorar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, que como decimos recién, en algunos lugares específicos están teniendo esas oportunidades, pero son lugares contados, tiene que todo ser, suceder en todo el Uruguay, pero sabemos la realidad es que nuestros jóvenes se van de 33, se van del Uruguay cada día más, porque no tienen oportunidad de trabajo, los jóvenes no tienen oportunidad de trabajo, y al no tener oportunidad, no tener oportunidad de trabajo o de estudio, o se van, o muchos caen en la delincuencia por distintas circunstancias. Nuestros adultos, trabajadores que están golpeados por los impuestos, sea un trabajador humilde, sea un empresario, y bueno, a todos les toca el mal y peor y cada vez peor momento. Doctor, perdone que el tiempo se nos escapa. Alguien preguntaba, Sartori tiene varias listas aquí en el departamento de 33, ¿cuál es el argumento que ustedes pueden detentar para decir, tienen que votar esta lista sobre las otras listas que apoyan a Sartori? Bueno, capaz que todo el mundo está esperando que digan que nos voten a nosotros, porque somos los mejores, pero no, no, no lo vamos a decir, porque tampoco lo sentimos. Es decir, cada uno tiene su percepción en la sociedad con cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que la gente que simpatice a este candidato opte por la lista que considere mejor, de acuerdo a la gente que hace Cable a Tierra en 33. La de ustedes, 4.30. La de nosotros, 4.30. Es decir, capaz que, salvo la, creo la 444, que tuvo otra presencia en la elección departamental anterior, en la departamental, somos la que hemos tenido también una presencia en una elección. Y bueno, digo, nuestra idea es colaborar. Creo que las otras tres listas que hay apoyando a Sartori también están pensando lo mismo. Es decir, no vamos a desmaternarnos ni ser oficial ni ser la mejor. Es decir, somos una opción, tenemos cada uno una proyección en la actividad más que nada, hoy en día más que nada privada, y desde ahí nutrimos nuestras ideas. Si bien tomamos la idea de apoyar a Sartori, también tenemos ideas propias, ¿verdad? Hay cosas para cambiar. Hola, tú querías hacer una pregunta. No, pero ya fue porque era en el hilo de la conversación. Después se... Yo le hago una pregunta. Las cosas nuevas tienen su ventaja. La renovación tiene su ventaja. Pero también hay una pregunta que generalmente la gente se hace, de si Sartori no será una golondrina de un solo verano. ¿Entienden ustedes que Sartori vino para quedarse y va a quedar en la política, en todo caso, si pierde las internas, o aún ganando las internas, si no ganara las elecciones nacionales? Vamos a mirar como que si no ganara ni la interna ni las elecciones nacionales. De todas formas, él tuvo una presencia, va a tener una presencia, porque aparte lo respalda a sus dichos, llegó para quedarse. Es decir, hay una cosa a marcar, que es un hombre joven, que es un hombre que ha tenido éxito en el mundo entero y que hoy quiere volcar eso a su país. Creo que no va a ser una golondrina, sino simplemente al revés. Creo que va a ser el futuro del Partido Nacional, porque es la primera vez que le ocurre al Partido Nacional la presencia de un candidato con estas características y creo que a partir de estas internas el Partido Nacional va a renovarse periódicamente y le va a ser mucho bien, porque el arte de la democracia interna hace que el partido renazca todos los días. Ya están impresas las listas de la 430, ¿dónde se pueden pasar a retirar? ¿Tienen algún local de referencia? Bueno, es decir, estamos teniendo las listas casi a mano ya, porque de verdad eso es algo que sí se coordinó con la campaña Sartori en Montevideo. Las listas se pueden retirar, se van a retirar a partir del día del viernes en nuestro comité que queda por Juan Antonio La Valleja a metros del Hotel 33, rumbo a Tata, por la sede izquierda, y después vamos a hacer una campaña también personal, ¿verdad? Es decir, de todo el grupo, que no somos un grupo muy grande, pero sí coincide casi el 99% del grupo que trabaja y que está presente en la lista con las listas anteriores en las otras elecciones. Es decir, no creo que sea muy común, digo que la lista sea la misma integralmente que la que tuvo en la elección del departamento anterior, y tampoco son, no es una lista con 200 adelentes, sino que son siempre las mismas personas, que son 28 o 30 personas que trabajan, y que en esta oportunidad siguen a Sartori, pero también nos siguen a nosotros dos. ¿Y tienen representación en las localidades del interior del departamento? Alguna representación tenemos. Es decir, hemos hecho contacto, hemos viajado también, y la gente que integra los números en la lista son los que participan en las localidades también. Bueno, le agradecemos la presencia al doctor Edgar Amaro y al escribano Ramírez Laus de la lista 4-30, lista que apoya en 33 la candidatura de Juan Sartori. Bueno, muchas gracias por recibirnos, y estamos a las órdenes, y esperemos que luego del 30 podamos venir a hablar a Sartori nuevamente. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Para comunicarse con Contracara. Por mensaje de texto, 1, 2, 3, 4, con la palabra primera. Mensajes de WhatsApp al 093-497-973. Contracara. En FM Conquistador. Panadería Los Cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería, confitería y roticería, elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad. Cada uno de nuestros clientes es único. Por ello, le brindamos la mejor atención. Panadería Los Cuñados. Horario de atención de 6.45 a 21 horas en Simón del Pino y Basilio Araujo. Habla Luis Lacalle Pou. Estar acompañando a Marito para mí es una enorme alegría. Le tengo un aprecio personal, un agradecimiento a una persona de bien, a un amigo, a un luchador. Y hoy para mí es un gusto ver a la misma esencia, a la misma persona, a esa misma sonrisa, a esa misma cara de buena gente, que es muy transparente, pero con una impronta que dice yo me quiero hacer cargo del departamento de 33. Luis Lacalle Pou, presidente. Marito Silvera, intendente. Listas 71 y 71-71. La 71. Contra cara. Siempre, siempre, buscando la verdad. Bueno, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? Que pagando con las tarjetas de débito del Banco de República podés ahorrar 2, 4 y hasta 9 puntos de IVA en tus compras. Y además aprovechar muchos descuentos especiales. Conocelos todos en beneficios.gro.com.uy. Hay beneficios para todos en todo el interior. Banco República, nuestro Banco País. Hasta la hora 10.30, de acuerdo al último comunicado de INUMET, el Instituto Uruguayo de Meteorología, hasta la hora 10.30, alerta color amarilla por tormentas fuertes, que incluye a 33 Cerro Chato, Isla Patrulla, Rincón, Santa Clara y Valentines. Bueno, les aviso que la receta de zanahoria rallada con miel y limón arrasa. ¿Arrasa? Sí, sí. Todo el mundo nos está mandando esa receta. Bueno, tomála y después me contás. Termino. No va a ser feo, Guale. Un jugo de zanahoria. Un jugo de zanahoria. No, no va a estar feo. Termino el programa y cruzo a Frutalandia. Yo después de haber probado uno que tenía cebolla. La cebolla. Claro, hay otros que se ve mucho peor. Sí, bueno, pero después de tomar uno con cebolla, tomar uno con zanahoria, naranja y miel. Y miel, no hay problema. ¿Le hizo bien el de la cebolla? Me hizo bien, sí, pero hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Hay que tomarlo. Muy bien, ¿cómo nos vamos, chumbo? Y nos vamos con 18 grados de temperatura. Hace más calor afuera que adentro de casa, de vuelta. Y hay sol, hay que decirlo. En este momento hay sol. Sí, sí. Hay sol que lo que hace es aumentar el contraste con el color de los nubarrones oscuros. 21 grados la temperatura máxima que se prevé para hoy. Reiteramos el pronóstico. Fresco atemplado con cielo nuboso y cubierto. Precipitaciones y tormentas aisladas con mejoras temporarias. Nos vamos, volvemos mañana a las 8 de la mañana aquí en Contracara. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Magdalena en la mañana. Todos los días en FM Conquistador Contracara Para que usted se entere y para que usted se haga escuchar Contracara Analizando, entrevistando, debatiendo y cuestionando Contracara Contracara Siempre buscando la verdad